Esta semana Honduras se paraliza, expectante, y no es para menos. El hermano del presidente de la nación va a juicio en una corte de Estados Unidos. Juan Antonio Tony Hernández enfrenta cargos por conspirar para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Además de hacer falsas declaraciones a agentes federales. Tony, quien es el menor de los hermanos del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue capturado el 23 de noviembre de 2018 en un aeropuerto de la ciudad de Miami, para luego ser trasladado al distrito sur de Nueva York, donde se sigue un juicio en su contra. ¿Qué pasará en Honduras luego de este juicio? El equipo de Noticias CDN consultó a varios expertos para saber cuáles pueden ser los posibles escenarios ante este hecho sin precedente. Va a tener repercusiones en la vida de Tony Hernández, pero no hay duda que va a tener repercusiones en la vida de su hermano, que finalmente es el presidente de la República, y va a tener repercusiones políticas en la clásica política que está gobernando el país. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Yo soy abogado, soy abogado penalista, soy profesor de derecho penal, y estoy completamente seguro que el abogado Tony Hernández va a ser encontrado culpable. Es decir, así lo apuntan todas las pruebas, sobre todo la prueba testimonial que ha sido aceptada por el juzgado, por el juez que va a, digamos, juzgar la causa, ¿verdad? Pero que finalmente quien la va a decidir es el jurado. Pero más allá de la condena que va a recibir Tony Hernández, hay un problema paralelo, y es que su hermano es el presidente de la República, y su hermano tiene una función pública como presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con fe, Tony saldrá bien, aunque reconoce que si su hermano falló debe pagar por su error, lo que sería una pena. Y yo tengo fe que de lo que le han acusado a mi hermano, él sabrá con precisión responder y salir bien librado. Por otro lado, la economía de Honduras podría sufrir golpes negativos luego de este juicio. Al respecto, este economista nos explica cuáles son las consecuencias que traería el dictamen final para la dinámica financiera del país. Y en el caso particular del señor Hernández, pues el impacto es mayor naturalmente, porque se trata de una persona que es familia del actual presidente, y el simple hecho de que sea un familiar muy cercano, obviamente eso desalienta la inversión extranjera, y al mismo tiempo desalienta vaya inclusive la ayuda externa que muchos países amigos le pueden dar a Honduras, porque Honduras queda como tildado como un país en el cual los altos jerarcas del Estado están involucrados en actividades ilícitas. Es indudable que tendrá algún efecto negativo, pero reitero, el daño ya se le ha causado con el simple hecho de que hay más de casi 20 hondureños allá en Estados Unidos que están siendo enjuiciados por narcotráfico, y muchos de ellos políticos muy reconocidos aquí en el país. Asimismo, el sociólogo Lely Spass analiza la situación y explica, desde su punto de vista, lo que representa que el hermano del presidente de una nación sea juzgado en el extranjero por cargos de tráfico de cocaína. De hecho, es una vergüenza para el país el hecho de que las altas autoridades de gobierno estén señaladas como partícipes directos o indirectos en el tema del narcotráfico. De alguna u otra manera, nos pone en tela de juicio, nos señalan como un país en donde la administración pública está enlutada por la situación de incluir altos funcionarios de la política en el tema del narcotráfico. Esto preocupa porque se genera la describilidad en el presidente, la gente tiene muy poca confianza y eso de alguna manera nos ayuda a no confiar ni creer en la transformación del país, porque si desde el escenario político se presentan oportunidades de participación en temas de narcotráfico, pues eso preocupa. ¿Pulpable o inocente? Es la pregunta que tendrá respuesta después de este juicio histórico. Mientras tanto, la sociedad hondureña espera que la justicia estadounidense se haga efectiva. Para Noticias CDN, Cintia López. Y como ciudadano que desea hacer siempre lo correcto, el día de hoy tuve la oportunidad de sostener una reunión voluntaria con los fiscales y funcionarios.